Buenas tardes a todos. Estoy en Málaga, en la sede del 061. Acabo de hablar con el ministro, he esperado hasta última hora, pendiente de estar, como le dije al ministro, en las últimas conversaciones, tanto de ayer como de antes de ayer. Los datos de Andalucía en conjunto de las ocho provincias son muy buenos. Los de Málaga son menores, incluso el índice de incidencias que es la media estadística del resto de las provincias, y le he pedido al ministro, igual que le han pedido sus técnicos, los cuales avalan los informes técnicos de la propia consejería, para que el desescalaje de las ocho provincias fuera al unísono. El ministro, acabo de hablar con él, me ha dicho que no, él pone criterios que sabe perfectamente que los criterios técnicos son óptimos, se me ha compuesto criterios de tiempo, criterios de tiempo que no están recogidos en ningún boletín oficial del Estado, en ningún comunicado. Respeto la decisión del ministerio, no la compartimos de esta consejería, y pedimos que Málaga y Granada, igual que pedimos antes, estén en el mismo nivel que están las ocho provincias. Se lo merece. Desde aquí le pido una rectificación al ministro en la mayor brevedad posible.